esa es la ventaja de que como argentino gran parte de las cosas las arreglamos con un clavito y cinta scotch el problema es cuando nos negamos lo demás bueno, es que el secreto es esto porque seguramente gente que nos va a ver y nos va a escuchar va a decir, pero eso debe ser muy complicado muy caro, tecnológicamente complejo, y yo le digo ni, o sea, o si y no si, claro, uno termina evolucionando hacia allá, pero empezamos con nada mirá, ahora estamos armando la red provincial aquí en Jujuy la red provincial de consulta de urgencia y derivación de emergencia, se llama Red PUDE o sea, estamos enlazando todos los hospitales del interior con los hospitales de la capital para video asistir los colegas del interior con lo de la capital como te había explicado, y más de un director de un hospital del interior de Jujuy que es una provincia con mucha dificultad económica lo primero que me dice, ¿sabes qué? no lo voy a hacer porque la computadora es vieja y el internet es pobre y ahí es donde yo le digo, no justamente vamos a empezar con tu computadora viejita y con tu internet pobrecito con eso vamos a empezar y después vamos a ir evolucionando no te preocupes entonces es de ahí donde hay que empezar lo que la gente no entiende, Augusto es que el primum moment de esto es la necesidad de resolver problemas y el segundo punto es la creatividad es no decirle que no a nada absolutamente saber plantearse un problema y encontrar la solución más segura yo quiero llevarte a dos o tres puntos yo les cuento a la gente que teníamos un organigrama que como la conversación se da en estas características el organigrama lo hemos perdido por suerte si no no hubiera sido ni atractiva para nosotros la conversación entonces yo quiero llevarte a dos cuestiones de la intimidad de la telemedia una sería cuáles son las quejas que objetivamente vos tuviste que escuchar e ir resolviendo de la telemedicina y lo segundo cuál sería alguna anécdota de lo más creativo que vos te acuerdes de haber resuelto algunos problemas con la medicina virtual bien empecemos por las quejas primero otra vez esto no es la panacea esto es una herramienta más y una herramienta todo el tiempo perfectible o sea que hay muchas cosas de imperfección las quejas básicamente son con la conectividad o sea pero no solo con la conectividad en sí sino con detalles por ejemplo y aquí por ejemplo el mal uso de la tecnología el subaprovechamiento ¿no es cierto? o sea el no usar una a veces el médico no ha tenido buena luminosidad para comunicarse buena conectividad o no le explicó eso al paciente entonces no pudo hacer una buena conexión con el paciente porque el paciente no lo podía ver porque no tenía buena luminosidad no lo podía escuchar porque el paciente usando a veces un celular el wifi es inestable entonces nosotros siempre decimos que tanto para la teleasistencia como para la teleeducación el 50% de la conectividad o sea si yo puedo ser que no lo soy pero podría ser puedo ser un excelente médico que puedo entender bien a un paciente en forma presencial pero tengo mala conexión mala luz mal audio mal video la calidad prestacional mía es mala por más que yo sea bueno es lo mismo fíjate que eso lo hemos visto hoy con nuestros alumnos en la pandemia claro nuestros alumnos tienen un tremendo problema de conectividad bueno y ahí voy ahora a la teleeducación que era la otra parte que te digo uno puede ser un excelente profesor que va a dar una excelente clase pero si el profesor o el alumno tiene mala conectividad la clase no vale nada además hoy si yo estuviera dando una clase y estuviera un alumno ahí y yo tengo mala conectividad el alumno ¿qué hace? se pone a ver el celular o se mutea apaga la cámara y vos no sabes si está o no y el tipo está en otra cosa no es como en lo presencial que el alumno si no le gustara la clase le daría vergüenza levantarse e irse de la sala en lo virtual no le cuesta nada irse de la sala se va entre nosotros entre nosotros las clases presenciales los alumnos de esta generación estudian las materias para rendir puede ser lamentablemente pero bueno aquí está nuestra estrategia nueva de decir no solo ser un buen profesor sino tener una buena conectividad y enseñarle al alumno que optimice su conectividad hay que enseñar también tecnología entonces yo a los alumnos le digo de nuevo le digo conectate con una computadora y no con el celular a la computadora conectarla con un cable lana tu router no te confíes en el wifi prende la cámara pone una buena luz adelante y una regular luz atrás con esos pequeños datos él garantiza que aunque tenga que tenga un internet muy flojo profe o doctor y yo le digo optimizar tu poco internet con un router un cable LAN conectado a tu computador aunque sea viejito tu computador y de esa manera ese 50% que está vinculado a la conectividad se ha mejorado cuando no entendíamos eso o cuando no sabíamos cómo explicarlo esas fueron las grandes fallas y al paciente lo mismo si el paciente no tiene buena conectividad por más que le pongamos el excelente médico del otro lado la video atención va a ser de mala calidad eso en cuanto a una de las tantas cosas y aspectos a mejorar de la video conectividad que por supuesto cuando pasemos de 4G a 5G mucho de esto se va a resolver ¿sí? y con respecto a algunas cosas que hemos tenido que improvisar hay una historia varias que hemos improvisado mucho como decir lo atamos con alambre una de las cosas te llevo atrás 10 años atrás cuando esos enfermeros en aquel salar perdido en la puna salteña tenían un paciente y me lo querían mostrar entonces suponete como soy cirujano por ahí me mostraron un abdomen para ver si un abdomen agudo quirúrgico o no y lo que fue entonces tenían que estaba acá el paciente imagínate con la cámara que yo tengo acá no podía verlo bien entonces acomodaban un poco pero no lo podía ver entonces uno de ellos empezamos a desarrollar una cosa muy interesante vieron que las webcams tienen un broche que se pone en el borde de arriba de la pantalla ¿no es cierto? bien como son las webcams entonces desarrollamos lo siguiente mirá que locura conseguimos un prolongador USB vieron que se conecta con USB entonces teníamos la webcam en vez de tener un cable de un metro que conectaba al puerto USB de la CPU le conseguimos como 3 metros de prolongación siganme en el ejemplo en minería hay unos cascos mineros sacamos la parte de afuera del casco y por dentro tiene como un esqueleto de plástico que se adapta a la cabeza con ese esqueleto en un casco en desuso le pusimos el clip de la webcam aquí al enfermero y el enfermero que se alejaba de la computadora a 2 metros era como un tercer ojo como si fuera el del otorrino ¿se acuerdan? entonces él con este tercer ojo miraba el abdomen y con sus dos manos examinaba y yo podía ver sus dos manos examinando un abdomen eso es tener flexibilidad es pensar cómo poder conseguir que el médico central el receptor tenga la mejor visión del examen físico de un paciente dígate vos lo que es mezclar un poco de minería con un cable web y con una webcam ¿no? bueno a ver me parece que eso es lo que tendríamos que entender hoy en la definición de salud porque la salud hoy es la capacidad de poder adaptarse a lo que la vida le exige a las personas y si no podemos hacer eso lo primero que se nos altera es la salud mental porque alguien que tiene una idea de poder ayudar y tiene que sufrir la frustración permanente de no poder darle solución obviamente que llega a tener una alteración mental me parece que el secreto está en comunicarte con todo lo que te rodee y a través de la gente que te escuche te va a encontrar cómo te van a llevar de la mano a las especialidades que te van a ayudar a resolver el problema exactamente eso me parece que es central así es vos sabes que la gente que ve los videos en esta cultura postmoderna primero no toleran videos demasiado largos así es coincido contigo toleran videos muy cortitos con un ritmo determinado entonces me parece que es el momento de ir cerrando absolutamente me gustaría escuchar aquellas cuestiones que a vos te gustaría dejar para que nosotros reflexionemos para que nos quedemos con las ganas de escucharte y te volvamos a invitar con mucho gusto hasta que en un momento vos nos digas basta no hay basta porque soy un apasionado así que no hay basta bueno esa es otra de las cosas que es muy importante rescatar y que la gente joven sobre todo entienda que hay profesiones del corazón y profesiones del estómago que uno puede elegir las profesiones del estómago porque lo aconsejaron pero si no logra realizarse el pan que se gana es muy amargo si de acuerdo adelante bueno en esto primero vos y yo somos dos bichos raros porque a los dos nos gusta la tecnología y nuestros colegas de nuestra edad es lógico que no les interese no quieran tengan un poco de recelo por eso en esto que implica mucho desarrollo tecnológico mucha flexibilidad nosotros tenemos muy claro que tenemos que ir encima de nuestros queridos estudiantes de medicina y de ciencias médicas de todo el espectro de ciencias médicas porque ellos tienen características que nuestras edades por ahí ya no las tienen primero flexibilidad y permeabilidad mental y segundo ellos son los milenian ellos son los que viven y respiran tecnología entonces nosotros decimos desde la red iberoamericana de salud digital que este año estamos haciendo nuestro tercer año consecutivo de la cátedra virtual de introducción a la telemedicina que hay que empezar a incorporar todos los conceptos de salud digital en el grado en las facultades de ciencias médicas para que esos jóvenes que son permeables y milenians incorporen esto naturalmente y cuando nosotros ya no tengamos más ganas de trabajar sean ellos los que piloten esto y que vayan a saber cuánto más van a idear del buen uso de la tecnología en beneficio de quien del paciente todo esto lo hacemos por quien por el paciente así que es desde ahí mi último mensaje así se puede que a todos estos jóvenes estudiantes interésense métanse en esto que es muy apasionante esta herramienta de ayuda a la medicina presencial eso es todo yo creo que lo que debiéramos no claudicar es que lo que maneja la tecnología es el cerebro humano el buen uso y eso me parece que es una de las cosas que no hay que declinar porque la inteligencia artificial y el big data puede tener todos los datos que quiera pero si eso no se sabe comunicar que la máquina le gane a Kasparov en el ajedrez puede ser pero que la máquina te ayude a ser feliz es difícil la máquina no siente lo que siente Kasparov así que le puede ganar pero no va a sentir lo que siente Kasparov si señor yo te invito Augusto a que compartamos un poema de Alexis Valdez que es un artista cubano este poema se llama Esperanza me parece que nos puede venir bien a muchos en la época que estamos viviendo cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que nos aprendimos ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todo y lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejor como nos habías soñado creo que una de las cuestiones que debemos a donde debemos dirigirnos es a la esperanza esto pasará esto es una oportunidad como dijiste esto es una cuestión de solidaridad esto no es una cuestión para ir a vaciar los estantes de las góndolas del supermercado sino para relativizar lo que nos falta con respecto a lo que tenemos bueno Augusto ha sido un placer y nos seguimos viendo muchísimas gracias el agradecido soy yo Bernardo por darnos la oportunidad a los que hacemos esto de contar nuestra experiencia así que de nuevo un cordial abrazo a toda esa gente que en Córdoba te sigue y que ustedes saben que mi corazón está ahí ahí me hice médico ahí me hice cirujano y parte de mi familia está allá así que muchísimas gracias gracias a vos hasta siempre hasta siempre gracias